David Racero continúa con su plan de ahorro de austeridad. 15 altos funcionarios de la Cámara ya no tendrán vehículos oficiales para su trabajo. El ahorro supera los mil millones de pesos. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, decretó cancelar la utilización de vehículos oficiales a funcionarios de varias dependencias de la corporación. A partir del quinto día, desde hoy, ningún funcionario dependiente de presidencia, vicepresidencia, secretarías constitucionales, secretaría general, control interno, prensa, podrán tener una camioneta asignada directamente por el Congreso. A pesar de que existe un decreto que ampara el uso de los esquemas de seguridad y vehículos blindados para los congresistas, el presidente hizo un llamado a los demás representantes a la Cámara a dejar de utilizar estos vehículos si no existe la necesidad. Esperamos que varios sigan con el ejemplo hacia el país, que si no tienen ningún tipo de riesgo extraordinario contra sus vidas, pudiesen entregar las camionetas. En un momento de austeridad, en un momento de situación económica dura para el país, el Congreso debe dar ejemplo y lo volvemos a decir. Vinimos a dar ejemplo y no vergüenza. En las calles, la medida es aplaudida. Señalan que los gastos de los congresistas son muy elevados. Ellos tienen muy buenos ingresos para que no el Estado les pague eso. Las personas que no necesitan, porque tienen muchas cosas. Caminos de pobre que no tienen ni para pagar una bendita ni nada. Excelente, porque si estamos en una política de austeridad, por ahí toca empezar, toca empezar a que ellos den ejemplo, porque Colombia es un país donde a los señores congresistas se les dan demasiados privilegios. Y todo eso va a costa de los impuestos que los ciudadanos tenemos que pagar. El ahorro será de mil millones de pesos al año. El presidente David Racero señaló que la corporación no contemplará más gastos adicionales.